Buenas portadores y portadoras, hoy os traigo un doble unboxing, en este caso del Ganondorf del Zelda Wind Waker y en este otro del Beat de Jet Set Radio, pues vamos a ello Bueno, pues una vez finalizado el proceso de montaje, voy a hablaros acerca de estas figuras de Fear for Figures Voy a empezar por la del Ganondorf de Wind Waker, que de hecho fue uno de los celdas más criticados por su aspecto cartoon A mí la verdad es que utilizar el cel shading me gustó mucho, llamarlo nostálgico por los dibujos animados pero a mí es una entrega que sí me gustó, así que no voy a decir lo contrario Dicho esto, voy a hablaros de la figura, que bueno, mide unos 38 centímetros, pesa unos 3 kilos está fabricada en poliresina, como las demás y bueno, está muy conseguida, tanto su color como su tamaño, como todo, todo, está muy bien como veis, Ganondorf con su kimono, a mí me gusta mucho quizá no es tan grande como otras de las figuras de estos fabricantes, pero muy bonita y ahora os voy a hablar de la que tengo aquí a la izquierda, que es del Beat de Jet Set Radio de una licencia que nació en Dreamcast hace muchos años y que bueno, luego salió en Xbox y todo eso pero originalmente era de Dreamcast, era un juego en el que ibas en patines y tenías que hacer grafitis así que es muy rapper, me representa mucho esta figura y por eso la pedí bueno, también mide, no mide tanto, bueno sí, mide con la base y todo medirá un poquito más que el Ganondorf, también unos 38 centímetros aproximadamente los colores también muy conseguidos si os fijáis en la base, además aquí tiene como césped artificial y bueno, la imagen es de Beat grindando y con su bote para hacer grafitis no es montana, no nada, lo bueno de esta figura es que ahora quizá no lo veáis mucho, pero tiene iluminación, es decir, por la noche se vería esto iluminado, que mola bastante y esta, a lo mejor el agua, si fuese la versión exclusiva, pues también se iluminaría pero como es la versión estándar, no se ilumina hay algunas versiones de estas colecciones que son la versión exclusiva y la versión estándar las estándar pues no tienen ningún extra y las exclusivas sí cuando puedo conseguir la exclusiva la consigo y cuando no, no pero bueno, dicho esto me queda por deciros que esta pesa también bueno, pesa un poquito menos, quizá unos 2 kilos y también está fabricada en poliresina dicho esto hemos terminado con el unboxing espero que os haya gustado, cualquier cosa no dudéis en preguntarme acerca de estas figuras en la descripción no, en la descripción no, en los comentarios venga, un abrazo portadores y portadoras oh yeah no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Ibas en patines y tenías que hacer su puta madre Eso es lo que tenías que hacer ¿Puedo aplaudir? ¿Aplauder? ¡Alto tú! ¡Vote tú!